¡San Lorenzo! ¡Arsenal! 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 ¡Gracias! 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 Un desplegue impresionante de los ninjas de San Lorenzo Balmagro para la salida de su equipo. ¿Sebastián, me permitís? Sí, sí. Ramón, qué linda fiesta otra vez y con toda la gente. Y la gente no es solo ahora, sino ir acompañando desde el inicio del campeonato. Estamos muy contentos. Y bueno, esperemos un buen partido. Ha ganado Boca. ¿Cómo lo viven los jugadores? ¿Cómo se les saca la presión en esto? No, tranquilo. Creo que siempre supimos que dependemos de nosotros, no de los demás. ¿Qué les dijo la parte táctica en la charla previa? No, tenemos que apretar, se les va a apretar desde el inicio como hacemos siempre. Vamos a intentar jugar igual. Que disfrute de la fiesta. La da igual. Orión, Bottinelli, muchos de los chicos que fueron dirigidos por Gustavo Alfaro se acercaron hasta la línea para darle un abrazo. ¿Habrá campeón? ¿Se define el campeonato? ¿Podrá ser San Lorenzo campeón del fútbol argentino? ¿Cronómetro en cero, señores? Y ya estamos viviendo San Lorenzo y Arsenal. Ya está jugando bueno. Aquí vamos viniendo Marilo Ferreira. Entrega hacia atrás ahora para Jonathan Bottinelli. Ahora San Lorenzo tiene 40. Boca tiene 38. Bottinelli. Pegaban Raymonda. Bottinelli. Le quedó para Pérez. Pérez. Se viene Raymonda. Piden Offside de Raymonda. Llegao, bolo, 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 bolo. Acá estaba el burrito Rivero. Que bien lo hizo pasar de largo a llama. Se viene con la pelota Rivero. Por adentro va la gata Fernández. Amarca, roba al pelado San Martín. El tridente ya está cerca del área de Arsenal. La tiene la Messi. Silvera en el área. También está la gata. Sigue el pocho. Alta contra el pocho. Y allá por lo general le pega el manevo Ferreira. Hay tiro libre para San Lorenzo de Almagro. Llega tu kit préstamo 100 sueldos. Con 5 años. Una aprobación inmediata. Pagas la primera cuota a los 90 días. Y sumas 4 chances en todos los sorteos. Mase y Ferguson 64-99. A este tractor lo único que le falta es que cabecee. Como lo que es el hombre más adelantado que tiene. Está defendiendo. Atención que está Bottinelli por el segundo palo. Tula también va bien arriba. La gata Fernández quedó libre para el rebote fuera del área. Y sobre el sector izquierdo. San Lorenzo busca el gol del campeonato. Lo que viene pegaste Malimo. Señoras y señores para Bottinelli. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver en que termina. Pegale, pegale Lobo. Pegale Lobo, pegale Lobo. Rebota la pelota en Gatolfi. Insiste con la pelota San Lorenzo Almagro. Se salvó a Arsenal. La tiene Ledesma. Insiste Ledesma. Mete Raimonda. Mete Ledesma. Gana Llama. Pierde Llama. Que lío que se armaron. Ya la entregaba para acá el Malimo Ferreira. Este es Bottinelli. La gata. Hirsi. En el área está Silbera. Sigue Santiago. La Bessi. Se vendrá de centro para el Juki. Lo espera Silbera en el área. Si va el Juki. ¡Eeeel! ¡Tula! ¡Gol! 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 Tula. Sueña con el Campeonato. Por Ahora. El equipo de Ramón, se queda con el título. ¡Gol! El de los goles importantes. ¡Gol! ¡Gol! Es el héroe de la tarde. Siete minutos. ¡San Lorenzo le gana Assene brightológica! Con gol de Tula 1 a 0. Y Tula lo señala, la Bessi. Ese reparto de felicitaciones y de agradecimientos tiene que ver con el espíritu que anima a este San Lorenzo. Este es la Bessi que envía al centro Este es Tula que se lleva sobre Secaia y concreta Un arquero que se queda en la valla, que no va a buscar Una vez que parte el cabezazo prácticamente queda casi indefenso San Lorenzo que había estado permanentemente en el ataque Que había buscado la ventaja en el marcador desde la iniciación del partido Lo consigue con un centro pasado y un cabezazo Sexto gol para Tula en su carrera Cuatro en este campeonato Y otro dato, tercero consecutivo en las tres últimas fechas Ha convertido Tula a goles para San Lorenzo Ahora se defiende el equipo de Ramón Díaz Con el segundo palo va Ruiz, para adentro va a llegar Castelllione Lo va a girar Santiago Raimonda El centro de Raimonda, arriba Castelllione Había rebotado la pelota en Tula, sale el arquero, la busca Secaia, sale el arquero El arquero la perdió el pelado por arriba y esto vale, está el empate Estaba cobrando la falta el árbitro antes Sí, y no vieron un penal que le hace Girsic a Secaia cuando sale la pelota en forma decente Terrible Enrique, terrible Lo tenía abrazado Amarilla para Secaia por protestar Porque él cobra falta a Secaia Un poco tarde la cobra, pero de todas maneras esperó a ver a dónde iba la pelota Ahí lo tiene tomado, de este lado Lo da vuelta a Secaia La pelota va arriba, sale el arquero Secaia está mirando la pelota El arquero la pierde No hay falta, no hay ninguna falta De todas maneras no termina en gol esto Pero tampoco había falta El arquero va contra el jugador No hay jugador contra el arquero Se viene la gata Y encara la gata La gata Ya sube su amigo el manejo En el área está el Kuki Silvera Este es el Pocho Lavesi Insisto con que Silvera está en el área Pegale vos Pocho Pocho a 0-2 Pocho a 0-2 Goool 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 Gol, de San Lorenzo, ahí nomás del título, ahí nomás del campeonato ¿Querías hacer el gol del torneo? Tocho, marca el segundo de San Lorenzo Almagro, sí, lo ves, sí San Lorenzo 2, Arsenal 0 Habían tirado muy bien la pared, la pelota le queda casualmente otra vez Después de pegar en el jugador de Arsenal Y allí entonces tiene la oportunidad de definir cómo se ve Ahí ven, le queda el rebote Y la pone al lado del palo Ahí sí que no le da ninguna defensa al arquero de Arsenal Arsenal lo tiene a óvulo demasiado solo arriba Ha trabajado con cierta producción de algunos sectores con la pelota Pero le falta competencia a los órganos de San Lorenzo ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Ovasión a la Ramón que tiene cinco títulos como técnico a nivel local Apertura 96, clausura 97, apertura 97, apertura 99 Clausura 2002 y por ahora, por ahora está consiguiendo el título con San Lorenzo Y en el centro va San Martín, avante la saca Silbera, volea de Pérez La tira tiene Orión, ahí la tiene Agustín Megatone, la red de artículos para el hogar más grande del país Bienvenido a lo que querés ¡Qué buen remate, ¿no? De aire La pelota que llega justo para ser embolsada por el arquero Si hubiera picado, le hubiera complicado la vida, ¿no? Raimunda, vuelve Gersig, Ledisma, Garnier, Garnier ¡Ómulo, ómulo, ómulo, ómulo! Justito se la peinó Bianchi Arce, será tira de esquina de la izquierda para Arsenal Nos une la pasión Nos une STI Hay tiro de esquina para Arsenal, que busca el descuento, centro de llama Va a bajar la Secaia, la bajó Secaia, Castellanes En la línea, ahora ¡Gol! De Arsenal A los 27 De este primer tiempo Mauro Ómulo Dice que San Lorenzo gana Pero ahora Gana 2 a 1 Creo que está mucho más de acuerdo El resultado con el desarrollo Pero Es curiosa la maniobra, ¿no? El cabezazo de Secaia, una pelota que pica Era del arquero prácticamente Y sin embargo estaba Bottinelli muy cerca Y en el rechazo habilitan a Ómulo Algo parecido a lo que sucedió con la Bessi, ¿no? Que recogió un rebote Aquí también el jugador Ómulo Recoge la pelota de parte de un jugador de San Lorenzo ¡Silvera a la Bessi! La encontró Mario Fuenca Dejá tu kit préstamo 5 sueldos Con 5 años Una aprobación inmediata Pagás la primera cuota a los 90 días Y sumás 4 chances en todos los sorteos Y acá tenemos otra para San Lorenzo Desde el punto del penal y de media vuelta Justa donde estaba el arquero Ibai no podía Ecuador Pérez La gata Fernández para ¿Quién? Para Kirsic Y este para la gata Y de primera para que se venga el Pocho ¡Vamos Pocho todavía para el tercero! ¡A ver Pocho! ¡A ver Pocho! ¡A ver Pocho! La encontró el arquero Era el tercero de San Lorenzo de Almagro Ya la tiene Mario Fuenca Muy bueno Muy bueno lo de Fernández Y muy bueno lo de la Bessi Porque Fernández con una limpieza Con una tranquilidad La habilita Y la Bessi Engancha y va y define Se acomoda La baja Con la plancha del pie de la pelota La sacaron para Llama Llega Óvolo al área A marcar va el burrito Llama se lo tira hasta Garnier Y Óvolo otra vez ¡Gol! 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 Y Arsenal de Boca De Estudiantes A los 30 minutos De este primer tiempo A un óvolo Que dice que ahora Están 2 a 2 Y lo ganaba San Lorenzo Por 2 a 0 Dos veces Mauro Óvolo Dice que ahora Aquí hay empate Va cerrando Ferreira Óvolo queda Bueno aquí parece que hay lastimados Para la tensión rápida Para Tula Ahí veíamos el choque Aquí lo volvemos a ver ¡Uh! Que es tremendo Que es tremendo Megatone La red de artículos para el hogar más grande del país Bienvenido a lo que querés Las cosas son de sumo cuidado Golpes en la cabeza Son cosas muy delicadas que los médicos Tienen muy en cuenta aquí Que es un choque barba Que lamentable Un choque barba Señores Ya volvió Tula Se calla Que lío se armó Se calla Kuki Alguna te va a quedar Kuki Se viene la gata El Kuki ¡Ay! El pocho con la zurda ¡Ah! Si no pegaba en la pierna No sé si llegaba a cuenta Tiro de esquina San Lorenzo presionó en el medio Ganó la pelota Y fue y resolvió ya Con una jugada peligrosa en el área Adversaria Peligrosa me refiero En favor de San Lorenzo Insisto con que Silvera está en el área La ves y ya lo sabe También se mete Gersi La gata libre La gata libre La gata libre Cuenca salvó Cuenca salvó Cuenca salvó ¡Oh! Y en el remate Cuenca otra vez Acaba de salvar A el conjunto de Alfaro Acaba de salvar A Boca y al Pincha Otra vez Cerca estuvo Tula Qué reacción del arquero, ¿no? Estas son las posiciones A esta altura de la tarde San Lorenzo 40 Boca 38 Quedan 45 minutos decisivos Aquí están Dos a dos San Lorenzo y Arsenal Queremos ver si San Lorenzo puede ser campeón Este es el fútbol de primera El segundo tiempo de San Lorenzo 2 Arsenal 2 San Lorenzo busca del campeonato El que va a buscar la pelota para acá es el color de misma Arriba iba el burrito Rivero Ya la sacaba Santiago Gersi La gata Fernández sale a buscarlo lejos a Martín No hay falta La tiene la gata La gata para el burrito Rivero La entregaba para el Pocho Ravesi Se viene la gata Ya para Malevo Ya para el Malevo Que está libre gata Si lo veías La gata que intenta Garnier Acá está el colombiano Ahora sí el Malevo Se vendrá al centro para el Kuki Se vendrá al centro para Silvera Gol 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 Cantalos y gritalo Gol Gol de San Lorenzo A los 45 segundos La Gata, Gata de Cime Juelo del campeonato Gata de Cime Gata es el del título San Lorenzo 3 Arsenal Arsenal 2 El último envío Pero la cosa había arrancado Desde el propio campo de San Lorenzo de Almagro Una apertura sobre la izquierda Aparece rápidamente ganando En las fisuras, en los huecos que quedan Entre los defensores de Arsenal Que No es que se distraigan Sino que aparecen superados Por la oportunidad del adversario Que encuentra precisamente el hueco Saca tu kit tarjeta Y tenés descuento en combustible Todos los días en todas las estaciones Además sumás 3 chances en todos los sorteos De la promo universal La Gata Fernández para este tiro libre El Cookie Silvera ya está en el área Por el otro lado el que va llegando es El Malevo Ferreira Que tiró el centro del gol Lo buscan a Rivero La Gata Fernández es el que se viene El Burrito es el que intenta Para el Pocho, para el Pocho Penal, 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 penal Penal, 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 penal Sí, penal Lo hizo, se calla Señoras y señores Hay penal ¿Para quién? Para San Lorenzo de Almagro Le piden ahora la tarjeta Para Lugandés Que también estaba amonestado Señoras y señores Hay penal para San Lorenzo A los 4 Del segundo tiempo Ahí penal Partieron de un tiro libre Tocando la pelota Asegurando el traslado Metiendo el balón Atrás de se calla Él no sabía quién venía Y cuando va a llegar a la pelota Si lo toca, no lo toca Aquí no puede apreciarse Pero la pelota es adelantada Por el jugador de San Lorenzo Y lo toca Estamos en 5 minutos Del segundo tiempo La responsabilidad de Fernández De la gata Fernández La responsabilidad del cuarto tanto Para San Lorenzo de Almagro De marcarlo Acaricia el título ¡La gata! ¡Gol! 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 ¡De vuelo! De San Lorenzo De Almagro De la gata La gata y Ramón Se abrazan San Lorenzo Se abraza el título Señores Ahora San Lorenzo 4 Arsenal 2 Cerquita del título El ciclón Algunos se preguntarán ¿Vale hacer esto? ¿Vale? Fue reglamentario Frenarse antes de llegar Y rematar Castón Fernández Para Ramón Díaz Cuando lo abrazó Es para vos Ramón Gracias Sacá tu kit Tarjeta Y tenés descuento El combustible Todos los días En todas las estaciones Además Más tres chances En todos los sectores De la forma de la zona ¡Fren! 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 Se viene el malevo El malevo Lo vio a Torres El malevo quiere pegarle El malevo lo merecía Masse y Ferguson 64-99 A este tractor Lo único que le falta Es que cabecee Y aquí lo intenta Y pasó muy cerca Realmente muy cerca Una plota picando Dificilísima Para ver que era Aplauden todos Incluidos los del banco De los suplentes De San Lorenzo Retribuye el gesto Gatón Fernández El autor De los últimos Dos goles De San Lorenzo Ingresa en su lugar Adrián González Y también llega El abrazo De Ramón Díaz Uno estaba en River El otro Una vez fue técnico Uno es técnico De San Lorenzo Y lo pidió A la gata Fernández Los dos Están a punto De ser campeones Así los de San Lorenzo De Almagro Esperan Recibir el campeonato Así esperan Recibir este título Hace seis años Que San Lorenzo No sale campeón El último campeonato Fue en el clausura 2001 Así lo aplauden Así lo vacionan A Ezequiel Lavesi Que se retira De la cancha Calambrado Hasta Ramón Díaz Aplaude Levanta sus dos manos Ezequiel Lavesi Que también Con 21 gol Ingresa en su lugar El número 15 Darío Bottinelli En el banco Todos los jugadores De San Lorenzo Observando el partido Abrazados Vienen festejar Esperan en el banco Ahí está la gata Fernández Ahí está el pocho La Bessi Ahí están todos Los muchachos De San Lorenzo De Almagro Que a punto están Juntos de ellos De dar una primera vuelta olímpica La tiene para acá Girsey Silvera va por adentro Si la cambia González Si la cambia González Se viene Tiene que ser gol Tiene que ser gol Tiene que ser gol Tiene que ser gol ¿Quién lo va a hacer? Lo va a ser González Tiene que ser gol Tiene que ser gol Tiene que ser gol Pero no es Porque el arquero El arquero Mario Cuenca Dice que no Que no está el quinto Tenemos 44 minutos Va a explotar Señores El estadio Se va a gritar Por San Lorenzo Campeón Se va a gritar Por un nuevo título Para el equipo A su grana Para el santo de vuelo Para los viejos cuervos Señoras y señores San Lorenzo Quiere el título Le quedan 10 segundos Ahora le van a quedar 9 Ahora le van a quedar 8 San Lorenzo Y el título San Lorenzo Y el campeonato Es una locura Señores Aquí en el Bajo Flores En vuelo En cada calle Va a ser campeón Va a ser campeón Va a ser campeón Va a ser campeón Señoras y señores San Lorenzo Campeón San Lorenzo Campeón del fútbol argentino San Lorenzo Se queda con el título Décimo título Para San Lorenzo En su historia Aquí tienen al campeón Aquí tienen a San Lorenzo De la mano De Ramón Díaz San Lorenzo Se queda Con un nuevo título Señores Aquí está el campeón Es un santo domingo San Lorenzo Campeón del fútbol argentino Así se festeja Así se vive Aquí está El mejor equipo A lo largo de este campeonato Aquí está El justo campeón Aquí está San Lorenzo De Almagro Felicitaciones ciclón Felicitaciones Gracias equipo ¿Qué sentiste en el abrazo Ramón Díaz Cuando hiciste el gol? Una muestra De agradecimiento Porque se la jugué En un momento En el que En un equipo como River Me cerraron las puertas Y bueno Gracias a él Hoy está Hoy está señores Gastón Fernández Uno de los ídolos De San Lorenzo Señoras y señores Aquí está el campeón Aquí está San Lorenzo De Almagro Que se queda con el título Que va a empezar A dar la vuelta olímpica A ver Con el artífice Con el arquitecto De este San Lorenzo Campeón Ramón ¿Qué es lo primero Que te sale en este momento? No Muy feliz Muy contento Porque Hicimos un gran trabajo Y los jugadores Respondieron muy bien Creo que una linda satisfacción A mí lo que más Me pone bien Es ver toda la gente Fetejando Creo que San Lorenzo Necesitaba un triunfo De esta manera Así que muy feliz Ramón Me acuerdo en enero En los partidos de verano Ya te tenías Esta confianza ¿Por qué te tenías Tanta fe De que Ibas a culminar El trabajo En junio De esta manera? Bueno Son momentos Yo creo mucho En lo que hago Mi forma de pensar De ver el fútbol Así que bueno Creo que terminamos Dispuntando Un gran campeonato De punta a punta No es fácil En el fútbol argentino Competir con Boca Con River Con estudiante armado Así que bueno Pero creo Que es mérito Todo mérito De los jugadores Por esta gran campaña Que hicieron Fueron ellos Necesitabas esto Ramón Necesitabas volver A trabajar Y consagrarte No volví No sé si para consagrarme Pero volví Para estar de nuevo En el ruido Bueno Me parece que hice demasiado Me ganaste a Pasarela No, no Un saludo a todos Aquí tienen ustedes Al campeón Ha sido El equipo más eficaz A lo largo del campeonato Ahí está Ramón Díaz Aquí está San Lorenzo de Almagro Ahí está la Copa Ahí está el título Felicitaciones San Lorenzo Felicitaciones Y la imagen Y la imagen De Ramón Con los colores de San Lorenzo Con la galera del ciclón San Lorenzo de Almagro Justo campeón Del torneo Clausura 2007 Felicitaciones Movedo Felicitaciones Ciclón Felicitaciones